Quisiera eternamente verte sonreír Ser tu calma, ser tu prisa, ser todo de ti Quisiera ser tu abrigo en cada amanecer Que mis besos cubran el frío de tu erizada piel Quisiera que hicieras parte de mi historia Quisiera tener los mismos sueños y poderlos realizar Quisiera desterrar en un suspiro todas tus penas Y llenarte por completo la vida de cosas buenas Quisiera compartir todo contigo Ser el padre de tus hijos Todo eso y más quisiera Y yo quisiera hacerte mía y ser tan tuyo Eso quisiera llamarnos más y más y más Cada día mucho más Eso quisiera Y yo quisiera hacerte mía y ser tan tuyo Eso quisiera llamarnos más y más y más Cada día mucho más Eso quisiera Quisiera ser la luz en tu camino Para que las sombras nunca toquen tu destino Quisiera que Dios me eligiera Para que después de él yo fuera tu rey Eso quisiera Quisiera Compartir todo contigo Ser el padre de tus hijos Todo eso y más quisiera Y yo quisiera Y yo quisiera hacerte mía y ser tan tuyo Eso quisiera Y amarnos más y más y más Cada día mucho más Eso quisiera Y yo quisiera hacerte mía y ser tan tuyo Eso quisiera Y amarnos más y más y más Cada día mucho más Eso quisiera Eso quisiera Gracias.